Claudia Díaz, buenos días. Javi, buen día. Gracias también para ti, que sea un día hermoso. Pablo, buenos días. Camila, buenos días. Rodrigo, buen día. Alejandra, buenos días. Por acá tengo Verónica, buenos días. Helen, buenos días. Comencemos. Ivana, buenos días. Comencemos entonces con el videotest del día de hoy. Lindo día, dice Jimena. Igual para ti, Jimena. Que sea un hermoso día. Buen día, Ingrid. Dicen, viña, un sol rico. ¡Ay, qué rico viña! ¡Qué lindo, Ingrid! Nosotros estamos acá en Santiago. Está bastante agradable. Hay hartas nubes, sí, pero está bastante agradable el clip. No hace ni tanto frío, ni tanto calvo. Ya. Hoy día nos vamos a ir con las 35 preguntas más difíciles de clase B. Vamos a hacer una selección de estas 35 preguntas que ustedes se pueden encontrar en el examen y que son, entre comillas, bastante difíciles, pero la verdad es que varios de ustedes ya las conocen. Así que vamos a ver entonces el videotest del día de hoy. Vamos a ver. ¿Cuál descripción corresponde a ceda el paso? A. Ordena a los conductores que detengan completamente su vehículo. Solo deben reanudar la marcha cuando puedan hacerlo en condiciones de seguridad, evitando accidentes. B. Al conductor a detenerse para permitir el paso seguro a escolares. No debe reanudar la marcha mientras la señal sea mostrada por el personal instruido por carabineros de Chile, ya que se trata de una señal portátil. C. Los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía en la cual se aproximan. No es necesario detenerse si existe espacio suficiente en la vía para cruzarla o para incorporarse con seguridad. Según ustedes, la respuesta correcta debería ser la letra C y eso es correcto. Número 2. La principal función del aceite es la D. A. Reducir la fricción para evitar el desgaste de las partes móviles. B. Aumentar la fricción. C. Ninguna de las mencionadas. D. Refrigerar. Letra A y eso es correcto. Número 3. Según el texto del libro para la conducción en Chile, ¿qué efecto tienen los siniestros de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? A. La mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. B. En promedio, 50 personas cercanas sufren dolor. C. En promedio, 100 personas cercanas sufren dolor. Letra C. 100 personas y eso es correcto. Número 4. ¿Cuál es el impacto de los siniestros de tránsito en Chile? A. Los siniestros de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB en Chile. B. Los siniestros de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. B. Sí. La mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los siniestros de tránsito. Ustedes me dicen que es la letra A. El 2% del PIB y eso es correcto. Número 5. B. Usted va por una autopista. De un camión cargado que va adelante suyo, cae una caja sin que el conductor se dé cuenta. B. ¿Qué hace usted? A. Se desplaza hacia la verma y luego intenta recoger la caja. B. Continúa hasta donde haya un teléfono para avisar a la policía o a los servicios de emergencia. C. Trata de alcanzar al camión y de llamar a la atención al conductor. D. Se detiene junto a la caja y enciende sus luces de emergencia hasta que llegue la policía. Ustedes me dicen que es la letra B y eso es correcto. Número 6. En una carretera o autopista de alta velocidad fuera del área urbana lo más seguro es que A. No ocurra un siniestro ni muertes. B. No ocurran tantos siniestros pero la mayoría llegue a la muerte. C. Haya más siniestros que en otros lugares. D. Haya más siniestros leves. D. Letra B y eso es correcto. Número 7. ¿Afectan a la conducción los medicamentos que no necesitan receta médica? A. Sí, pero solamente si se mezclan con alcohol. B. Sí pueden tener efectos secundarios que afectan la conducción. C. No. C. Los medicamentos que se venden sin receta no afectan la conducción. Letra B. Claramente que sí, ¿verdad? Pueden haber algunos que provocan sueño, etc. Multirrespuesta. Atención. Seleccione las reglas de oro para la conducción en Chile. A. Tercera regla cinturón. B. Cuarta regla silla de bebé. C. Primera regla velocidad. D. Segunda regla al código. Todas me dicen por acá. Veamos si eso es correcto. Y eso es claramente correcto. Número 9. Si un inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones lo controla en la vía pública, usted. A. Debe colaborar, ya que los inspectores fiscales pueden supervigilar el cumplimiento de la ley de tránsito. B. Debe negarse, ya que él no tiene facultades para realizar esta acción. C. Debe evadir el control y reportar esta situación a carabineros de Chile. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Recuerden que los inspectores sí los pueden fiscalizar. Número 10. ¿Puede un niño viajar en los brazos de un adulto? A. Nunca. B. Sí. Es más seguro. C. Sí. Si el viaje es en la ciudad. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 11. Usted se va acercando a un cruce con un semáforo en verde. ¿Cuándo no debe usted ingresar al cruce? A. Cuando hay peatones esperando para cruzar. B. Cuando pasado el cruce, su pista no esté lo suficientemente despejada. C. Cuando usted cree que la luz amarilla está próxima a aparecer. D. Cuando usted va a mirar a la derecha. A. Marque su respuesta. B. La mayoría de ustedes me marca la letra B, que dice, cuando pasado el cruce, su pista no esté lo suficientemente despejada. Veamos si eso es correcto y claramente que sí es correcto. Número 12. ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven de Chile? A. Siniestros de tránsito. B. Enfermedades cardiovasculares. C. Suicidios. Segunda causa de muerte en la población joven. A. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 13. Si percibe un olor a combustible mientras conduce, ¿cuál es la acción adecuada a tomar? A. Continuar a la velocidad reducida. B. No preocuparse ya que solo son los gases de escape. C. Continuar, porque sabe que se detendrá algunos kilómetros más allá. D. Detenerse e investigar el problema. Claramente que es la letra D, ¿verdad? Si se siente olor a combustible, inmediatamente detenernos. Catorce. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por siniestro de tránsito, según el libro para la conducción en Chile? A. Podrían haberse evitado. B. No están relacionadas con factores de riesgo. C. Son inevitables. A. Podrían haberse evitado y claramente que eso es correcto. Número 15. ¿Qué debería hacer usted si está tomando un remedio para la tos y no está seguro si éste puede afectar la conducción? A. Conducir siempre que se sienta bien. B. Solicitar consejo a un amigo o pariente. C. No conducir tan pronto haya ingerido el remedio, sino que esperar un rato. D. Preguntar a su doctor. Letra D. Preguntar a su doctor y eso es correcto. Número 16. ¿En qué condiciones debe estar la rueda de repuesto de un vehículo? A. Redibujada. B. En buen estado. C. Recauchada lisa. Letra B. En buen estado. Y eso es correcto. Número 17. Un conductor al enfrentar el signo pari deberá A. Encender luces altas. B. Proseguir su marcha. C. Disminuir la velocidad. D. Detenerse. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Si usted no respeta al pari, claramente esto pasa a ser una falta gravísima. Número 18. Multirespuesta. Dice así. Cuando conduce de noche al adelantar, usted debería marque dos respuestas. A. Mantener en todo momento sus luces altas. B. Estar muy atento a las curvas que pueda tener el camino. C. Tocar dos veces la bucina antes de desplazarse hacia la pista izquierda. D. Tener mucho cuidado porque nuestra capacidad visual se ve reducida. Dos respuestas. Usted me dice que es la B y la D. Y eso es correcto. Muy bien. Número 19. Los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada, salvo que en el siguiente caso, entre otros, A. Cuando se adelanta o sobrepasa a otro vehículo que circule en el mismo sentido. B. Cuando en el tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. C. Todas las mencionadas. D. Cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo. La pregunta es, ¿los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada, salvo en los siguientes casos? En el siguiente caso, solamente tiene que marcar una alternativa. Usted me dice que es la letra C. Veamos si eso es correcto y si es correcto. Número 20. Si el vehículo sufre una falla, ¿qué debo hacer? A. Poner las luces de estacionamiento. B. Poner el triángulo de mercado. C. Poner luces de viraje. B. Triángulo de emergencia. Y eso es correcto. Muy bien. Número 21. ¿En qué caso un conductor no debería detenerse cuando el semáforo se pone en amarillo? Cuando ya ha ingresado al cruce. B. Cuando va demasiado rápido. C. Cuando la luz cambia sorpresivamente. Ustedes me dicen que es la letra A. Claramente, si ya ingresó al cruce y se pone en amarillo y en este van el cruce ya cambió a rojo, claramente usted tiene que seguir avanzando. No se puede detener ni devolverse. 22. ¿Qué efecto puede tener la impulsividad en la conducción? A. Mejora la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo. B. Puede llevar a perder el control del vehículo y aumentar el riesgo de siniestros. C. Ayuda a prever mejor las consecuencias de las acciones al volante. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. 23. ¿Qué consejo daría usted a un conductor que ha ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta? A. Que se vuelva a casa conduciendo lenta y muy cuidadosamente. B. Que espere un rato antes de irse conduciendo a casa. C. Que se vuelva a casa en taxi. D. Que tome una taza de café cargado y luego conduza. Usted me dice que es la letra C. Y eso es correcto. Número 24. ¿Qué significa la franja amarilla continua demarcada en el borde de la calzada o en la solera en áreas urbanas? A. Prohibición de adelantar. B. Prohibición de mirar. C. Prohibición de estacionar. ¿Qué significa la franja amarilla continua demarcada en el borde de la calzada? Letra C. Y eso es correcto. Número 25. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de benzina? A. Circular por ella. B. Comer. C. Lavar los parabrisas. D. Fumar. Letra D. Fumar. Y eso es claramente que eso es correcto. Número 26. Un conductor va circulando por la pista derecha en una carretera de... Voy a leer de nuevo. Un conductor va circulando por la pista derecha en una carretera doble calzada muy transitada y una señal le indica que a 800 metros su vista está cerrada. ¿Qué debe hacer? A. Continuar hasta llegar a la obstrucción y luego cambiarse a la pista izquierda. B. Encender las luces de advertencia de peligro y cambiarse a la pista izquierda. C. Desplazarse hacia su pista izquierda tan pronto pueda hacerlo de manera segura. C. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. 27. ¿Cómo se pueden evitar durante el viaje los accidentes debido al sueño o fatiga? A. Conducir más rápido para que la fatiga no afecte. B. Circulando por las vías rurales para que la conducción sea más distraída. C. Parando a descansar en un lugar adecuado y durmiendo durante un tiempo. Usted me dice que es la letra C. B. Veamos. Veamos. Y eso es correcto. Muy bien. 28. 28. ¿En cuánto aumenta el consumo de combustible con una caja porta equipajes? A. Por sobre el 50% en carretera. B. Por sobre el 40% en carretera. C. Por sobre un 20% en carretera. ¿Qué me dice que es la letra C? 20% en carretera y eso es correcto. Muy bien. 29. ¿Un correcto mantenimiento del vehículo puede llegar a reducir el consumo de combustible? A. Sí. Ayuda a reducir el consumo de combustible. B. Sí. Pero únicamente manteniendo el sistema de alimentación. C. No. Solo evita averías. 30. ¿Qué me dice que es la letra A? Y eso es correcto. La letra número 30. La distancia de frenado es aquella que recorre un vehículo desde que el conductor presiona un freno y hasta que el vehículo se detiene. De las siguientes variables, ¿cuáles influyen en la distancia de frenado? Marque las respuestas correctas. A. La velocidad. B. El estado de los frenos y neumáticos. C. Las condiciones climáticas. D. El alumbrado público. A, B y C. Veamos si eso es correcto y claramente que sí lo es. Muy bien. Número 31. ¿Qué debe hacer usted al ser adelantado por otro vehículo? A. Prenar bruscamente. B. Mantener su velocidad o disminuirla para permitir el adelantamiento. C. Encender las luces bajas. C. Encender las luces bajas. A. Esperar que el vehículo azul haya comenzado a virar. B. Ponerse en marcha antes que el vehículo azul llegue al cruce. C. C. Avanzar acelerando a fondo. D. Avanzar lentamente. A. La mayoría de ustedes me marca la letra A que dice esperar hasta que el vehículo azul haya comenzado a virar. Y eso es correcto. Número 33. Si el ABS llegase a fallar en el vehículo, ¿los frenos seguirán funcionando? A. Esto es falso. B. Verdadero. Letra B. Verdadero. B. Si el ABS falla, recuerden que el ABS son los frenos antibloqueo. B. Si falla el antibloqueo, claramente que los frenos van a seguir funcionando. B. Solamente va a fallar el antibloqueo. B. En este caso, en una frenada de emergencia se bloquearía la rueda, así que en este caso el ABS no está funcionando. B. Número 34. B. Mientras va conduciendo su vehículo, usted siente que lo están llamando por teléfono a su celular. Si el uso de este no es por medio de un sistema manos libres, ¿qué hace usted para responder la llamada? A. Reduce su velocidad. B. Conduce con una mano en el volante. C. Espera hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse. D. Es especialmente cauteloso en las intersecciones. Usted me dice que es la letra C. Un lugar seguro y eso es correcto. Muy bien. Y nos queda la última pregunta del día de hoy. Dice así. 35. Vehículo de transporte escolar. Es un vehículo a motor, especialmente construido para el transporte de siete o más pasajeros, sentados y destinados al transporte de escolares desde o hacia la escuela. Esto es A, verdadero, B, falso. Usted me dice que es la letra A, verdadero. Y esto es correcto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Hemos llegado al final de este test. Vamos a ver cómo nos fue. Parece que nos fue súper bien. Tuvimos cero fallos. Estas preguntas difíciles parece que no eran tan difíciles. ¿Ok? La mayoría de ustedes sabía muy bien, claramente, cuál era la respuesta. Así que, felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Tuvo tres errores. No importa, Hal. La idea de estas clases, claramente, es, si alguien se tiene que equivocar, equivoquese aquí. Porque la idea es que no se equivoquen al examen. Muy bien. Son de gratis. Ojalá me lleguen esas preguntas. Son de gratis. Me equivoqué en una. Profe, ¿puede volver a la veintinueve? Vamos a la veintinueve. Un minuto, por favor. Volvamos a la veintinueve. Dice así. Un correcto mantenimiento del vehículo puede llegar a reducir el consumo de combustible. Claramente que sí puede. Si usted hace las mantenciones, el cambio de aceite, el cambio de filtro, y usted mantiene su vehículo en buenas condiciones, claramente que sí va a reducir el consumo de combustible. ¿Ok? Esa es la pregunta veintinueve. ¿Cómo saber cuáles son las preguntas que tienen dos puntos al ir a dar la prueba en la municipalidad? Fabi, las preguntas de doble puntaje son las que corresponden a sistemas de retención infantil, velocidad y alcohol y drogas en la conducción. Cuando te aparezcan preguntas de esas temáticas, son las que valen doble puntaje. ¿Muy bien? Así que eso. Muy bien, así que tiene que tenerlas bien claritas. Ya. Ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana en este videotest de tempranito. Y luego, ¿usted hace la clase a las once? Sí, Javi, yo voy a las clases a las once. Y los espero a las once de la mañana. En un ratito más vamos a ver el tema de conducción en circunstancias especiales. Del libro de, por supuesto, el libro para la conducción en Chile. Así que nos vemos en un ratito más. Los que se quedan. Y si no pueden, recuerden que si no pueden, ahora en la mañana a las veintiuna horas, repetimos el tema. ¿Ok? Que estén muy bien. Nos vemos en un ratito más. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.